El actor, director y docente de teatro mendocino, Víctor Arrojo, presentó en la última fiesta nacional del teatro en Salta su libro El director es, o sea, hace procedimientos para la puesta en escena El mismo fue editado por la editorial del Instituto Nacional del Teatro y se podrá conseguir de manera gratuita Bueno, sí, la verdad que es un logro, un viejo sueño Viste que la edición de un libro, la publicación de mi primer libro Fue un sueño perseguido durante varios años, cuatro años y medio para que saliera publicado Y gracias a la editorial del Instituto, como decís vos, que el Instituto es la organización gubernamental Que da apoyo al teatro independiente, y no solamente al teatro independiente desde el hacer o la producción Sino justamente también desde la publicación y difusión de obras y ensayos de teoría teatral y textos didácticos Mi libro está ahí, es un ensayo sobre la dirección, tiene una voluntad didáctica Creo que había una necesidad de contar con material, de sistematizar una praxis De eso se trata, ¿no? Acortar la distancia entre la praxis y la reflexión A mí el teatro me gusta hacerlo y pensarlo Así que ha sido un placer para mí hacer este proceso Que ha sido un proceso largo, que no ha salido de un repollo Nada ha salido de un repollo Muchos años de práctica teatral, de producción, de dirección Hacerme cargo de la cátedra de dirección de la facultad De alguna manera no me gusta decir método, porque es muy grande Pero sí una serie de buenos consejos, como dice Barbo Que son esos consejos que retornan de cierta mirada antropológica Bueno, qué se repite en una puesta en escena para que la puesta en escena funcione Esta es la idea de crear un sistema en el que le he puesto patea Con la idea de procedimiento de animación teatral La idea de la presentación fue muy linda, porque fue en un teatro independiente Muy parecido a este, y con gente muy querida Tuve la suerte, si bien estaba muy lejos de Mendoza para la presentación Me encontré con exalumnas que habían venido a participar Del grupo de Tiente Teatro Estaba, bueno, amigos de la vida y del teatro Daniel Posada presentó el libro Marcelo Lacerna Que formamos parte de esta generación de teatristas Y hasta compañeros que yo había compartido con ellos procesos de asistente de técnica En otras provincias, de Corrientes, de La Pampa La verdad que fue un momento muy grato Y algunos maestros de la reflexión teatral Estuvo Dubati, estuvo Valenzuela Así que bueno, para mí fue como un hecho importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!